Bueno, Leonardo Serquís, el designado Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, ya está trabajando con María Eugenia Vidal y todo el equipo. ¿Qué nos pueden contar anticipando las medidas que van a tomar a partir del 10 de diciembre? Bueno, nosotros estamos organizando todo lo que es Provincia de Buenos Aires y obviamente también vamos a trabajar muy alineados con lo que es la política nacional. De hecho, somos los mismos equipos que venimos trabajando hace casi dos años. Y bueno, Provincia de Buenos Aires, si querés, al igual que la mayoría de las provincias productivas, va a recibir unas medidas a nivel nacional que van a dar muchísimo aire para lo que es la producción. Entonces, si querés, para mi caso en particular, me va a poder facilitar el poder trabajar en los temas específicos de la provincia con mucho mayor holgura. Ahí va a ser ya una novedad porque hasta ahora la provincia y la nación trabajaban con políticas diferentes. Exactamente. Bueno, el tener un presidente y una gobernadora, si querés, del mismo espacio, pero básicamente teniendo las mismas ideas como, viste, impulsándolas, me parece que ahí va a estar el secreto de hacerlo bien, ¿no? Usted ha participado ya de la transición con Alejandro Topo Rodríguez, que los dos han, digamos, dicho que ha sido productiva. Sí, señor. ¿Qué puede, digamos, detallar de ese encuentro de trabajo? Tuvimos dos reuniones ya. Tuvimos una reunión el día viernes feriados, tuvimos una reunión ayer, probablemente tengamos una el miércoles que viene también. Y lo que venimos es mirando, la verdad, hablando sinceramente, creo que cuando uno habla con la verdad, aparte del respeto profesional y particular que yo tengo por el topo, y venimos trabajando muy bien, abrimos todos los números, yo le pregunté cosas que yo tenía algunas dudas, o qué pudo hacer y qué no pudo hacer. Él me preguntaba a mí hacia dónde iba. La verdad que tenemos una alineación bastante lógica respecto a cómo pensamos los proyectos para adelante, ¿no? En el marco de seguir las políticas del Estado Nacional, que seguramente van a compatibilizar, ¿qué se puede hacer específicamente de la Provincia de Buenos Aires en este ministerio para aplicar acciones dentro del territorio bonaerense? Provincia de Buenos Aires, si querés, va a recibir el beneficio de una salida de retenciones, una salida de los ROES, un dólar competitivo, o sea, son todas medidas más macro, ¿no? Pero Provincia de Buenos Aires tenés muchísimo para trabajar en la parte hortícola, por ejemplo. Muchas veces no se habla, Provincia de Buenos Aires produce el 32% de las hortalizas que se producen a nivel país. Hay un gran plan de expansión respecto a lo que va a pasar a nivel nacional. La Argentina en 5 años produciendo bien puede exportar mil millones de dólares de productos frescos o hortalizas, ¿no? Sacar el porcentaje a Provincia de Buenos Aires que sería el 32%, hay muchísimo para trabajar en esa área. El tema de cómo mejorar la rotación de cultivos en serio. Tenemos un desfasaje muy grande en el país de lo que es cereales y oleaginosas. Buenos Aires hace más del 60% del trigo, más del 40% del maíz, más del 40% de la soja. Entonces tenemos que lograr un equilibrio, si querés, entre siembra de gramíneas y oleaginosas. Y me parece que por ese lado tenemos que trabajar mucho. Hay mucho que hablar con los intendentes y los secretarios de producción en las zonas, no en la plata. Cuando a mí me preguntan dónde voy a estar, en la ruta o en los lugares donde hay que estar. Y ese tipo de medidas también... Bueno, el hacer que el Banco Provincia sea una fuente de desarrollo para todos los segmentos de la producción, hace muy bien las cosas ahora, pero se pueden eficientizar muchísimo más también, entre tantas medidas. ¿Ustedes han planteado algún desafío de que la horticultura... Me olvidé la parte, las obras de infraestructura, lo que son caminos rurales, el tema de la cuenca del Salado, cuenca de Río Juan, que eso no es propio de un ministerio de asuntos agrarios, pero sí es de infraestructura, entonces el trabajar junto con los ministerios también es un tema que aparenta deudas pendientes, pero en nuestro caso, perdón, en nuestro caso son... Trabajamos muy en equipo y eso va a pasar, ¿no? Por último, ¿qué imagen de las zonas rurales, el interior rural, imaginan potenciando la horticultura, potenciando el arraigo en poblaciones o ciudades intermedias? ¿Qué están pensando como desarrollo...? Mirá, la provincia de Buenos Aires, depende de cómo la mires, puede tener 5 o 6 regiones, entonces a partir de ahí no es lo mismo lo que pasa en el sudoeste que lo que pasa en el norte, lo que pasa en el oeste y lo que pasa en el centro. Entonces a partir de ahí uno puede empezar a aplicar políticas motivadoras y que desde la política agropecuaria lo que tiene que hacer o la política pública tiene que motivar a que las cosas anden, no trabarlas. Y a partir de ahí estamos esperanzados de que todo el mundo nos va a acompañar y vamos a poder hacer muy buenas cosas. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes.